¡Ay, ay, ay, señores! ¿Cómo están? Flash aquí con ustedes. La verdad, vengo hoy para platicarles sobre una película que vi el de ayer en el cine, la cual, de cierta manera, me sorprende que no haya sido tan anunciada. ¿Qué fui a ver? Fui a ver Yesterday. Esta película dirigida por Danny Boyle, estelarizada por este actor Himesh Patel, el cual interpreta a un músico que se llama Jack Malick, el cual intenta hacer su luchita en el mundo de la música, pero nunca le sale. Ahora sí que sus fans son sus amigos y sus papás, nada más. Y sus papás, entre comillas. La cosa es que por un incidente que ocurre dentro de la película muy temprano, de hecho se puede ver en el tráiler, es un apagón, todo mundo olvida que existieron los Beatles, o mejor dicho, los Beatles dejaron de existir en ese mundo, y el único que lo recuerda es Jack. Entonces, al darse cuenta de todo esto, Jack se da la tarea de compartirle al mundo la música de los Beatles, primero tratar de acordarse de las canciones, de tocarlas otra vez y darlas a conocer. Y bueno, lo hemos visto en el tráiler, se vuelve el rockstar o el músico más famoso del mundo. Muy interesante la pregunta. La verdad es algo que yo en algún momento me llegué a preguntar hace muchos, muchos años. Y es chistoso. Hay varias cosas que hay que tomar en cuenta. Danny Boyle es el encargado de dirigir esta película. Me llama mucho la atención, pues él es el director de Trainspotting, de las dos películas de Trainspotting, que son películas, híjole, pues no muy alentadoras. Aquí se las arregla para entregarnos completamente lo contrario. Una película, si tengo que darle un calificativo, tengo que decir que es una película bonita. La verdad no encuentro otra manera de describirla. Es una película, pues creo que podemos decir lo que optimista, o que nos deja con un sentimiento de que el mundo no es tan malo. Creo que sería la mejor forma de decir cómo nos deja esta película. Ahora, si ustedes quieren ir y averiguar por qué el mundo olvidó o dejaron de existir los Beatles en este mundo habitado por Jack, no lo van a encontrar, olvídense. Es un MacGuffin. ¿Qué es un MacGuffin? Si ustedes no lo saben, es un recurso por medio del cual una historia se mueve. Una historia va hacia adelante por medio de este algo que ayuda a que la historia progrese. Pero no tiene mayor importancia. Es como el portafolio de Pulp Fiction. ¿Qué hay adentro? No importa. Sabemos que es importante para los personajes. Sí, pero realmente no se está preguntando y nadie nos está cuestionando qué hay adentro. Eso nos lo cuestionamos nosotros. A la película le vale gorro. Aquí es el mismo caso. Se da un apagón. Todo mundo olvidó a los Beatles o los Beatles dejaron de existir. Y ya. Nunca más se vuelve a averiguar qué pasó, qué fue un cometa que pasó entre la Tierra y la Luna y que ocasionó todo este caso de Efecto Mandela. No, 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 no. Simplemente la historia sigue su curso y ya. Entonces no vayan queriendo encontrar respuestas de la dimensión desconocida. No las van a hallar. No, no hay. Ahora, creo que la película... Híjole. ¿Tienes que ser fan de los Beatles para apreciarla? No. ¿Que la vas a apreciar más si eres fan de los Beatles? Sí. La película es un homenaje al cuarteto de Liverpool. Punto. Así de fácil. Muy bien hecho. De una forma no tradicional. Divertida. Es una comedia romántica. No están esperando The Wall o algo que digas ¡Ay, güey! Esto es algo experimental. No, no, no. Para nada. Es una película muy básica. Muy bien hecha. Muy bien contada. Con personajes que caen bastante bien. Otros no tanto, como Kate McKinnon. Un aplauso a Kate McKinnon que hace un gran papel. Ella representa a una representante de una disquera. A la cual lo único que le importa es ganar dinero. Pero, dígase, de esos personajes que son una porquería de la sociedad. Como tantos que hay. La verdad es que, entre otras cosas, uno va al cine, canta en el cine. Creo que ya hasta parece, no sé si tradición, pero algo recurrente. Con Bohemian Rhapsody, con Rocketman y bueno, las que se acumulen después. Y creo que es un ejercicio bastante catártico y muy saludable. Como ya lo dije, la premisa es un mundo sin Beatles. ¿Cómo hubiera sido nuestro mundo sin los Beatles? Bueno, hay grupos que dejan de existir, que son lógicos. Porque la influencia de los Beatles les dio, ahora sí que nacimiento a estos otros grupos. Y definitivamente la cultura popular no sería la misma sin ellos. Hay por ahí referencias a los Beatles en varios momentos. Hay ciertos, pues no sé cómo decirle, íconos de la cultura o del fenómeno Beatle en la película. Momentos icónicos, objetos y momentos, hay los dos. Y la verdad, son toda una delicia. Si les gustan los Beatles, insisto, les va a gustar. Ahora, si ustedes vivieron la época de los Beatles, o sus papás vivieron la época de los Beatles, llévenlos. En serio, les va a encantar. Y se los van a agradecer. Es una película que esa generación, la generación de los Baby Boomers, tiene que ver. Pero, como sabemos, los Beatles son para todo mundo. No son exclusivos de nadie. Y ahora sí que me van a entender, los que viven aquí en la Ciudad de México. Son y no son universales. Sí, son de todo nuestro universo, pero no son de una sola estación de radio. Es a lo que me refiero. Y sí, es una pedrada directa a Universal Estéreo. Lo especial de esta película creo que puede ser valorada de formas distintas, dependiendo de la edad que tengas. Y eso es algo difícil de generar en una audiencia. Ahora, ojalá y esta cinta dé paso a que nuevas generaciones se monten en el tren de la Beatlemania, o Beatlemania, o Beatlemania, como le quieran decir. Así como Bohemian Rhapsody dio entrada a la música de Queen a muchos chavos nuevos y que han empezado a dejar a un lado esa porquería y aberración sonora llamada reggaetón. Y han empezado a escuchar Queen. Bueno, ojalá y esta película sirva para que también empiecen a escuchar a los Beatles. Vale mucho la pena. Se van a divertir, se van a reír, porque hay momentos muy, muy chuscos. Pero es una película muy light. Es una película, creo que, de las que necesitamos hoy en día, porque cuando todo es pesado, todo es difícil en el mundo, esta película es completamente lo contrario. Y se le agradece. No quiero darle una calificación, porque ponerle un número se me hace medio nefasto, aunque sí lo he hecho. Creo que es una muy buena película. Vale mucho la pena. Véanla, insisto, si sus papás, tíos, etcétera, tienen algún amigo muy, ya en la tercera edad, evidentemente, para haber vivido la época de los sesentas. Llévenlos, en serio, se los van a agradecer. Señores, yo soy Flash. Pórtense muy mal. Muchísimas gracias por escucharme. Por favor, compartan. Por favor, suscríbanse si les gustó lo que les platiqué aquí. Y sean excelentes unos con los otros. Pórtense muy mal. Adiós.